buenas qué tal como ya sabéis el origen de este canal de youtube fue digamos de alguna manera un poquito promocionar mi trabajo sobre santana que acabó tomando forma en el libro que veis a la izquierda este libro es uno de los primeros digamos prototipos que termine como veis tiene una portada alternativa una portada diferente al final me gusta mucho más la portada que elegí para el libro definitivo y al lado derecho está una de las documentación que he ido siguiendo recabando durante estos dos años porque ahora mismo fue el día el día 16 se hicieron dos años desde la publicación del libro y aunque en principio pues yo la verdad es que pensaba que se iba a quedar solo en un libro pues en los últimos meses he visto bastantes comentarios me han llegado testimonios gente que me ha llamado diciendo que porque no me animo a escribir más a mejorar mi investigación y la verdad es que yo hasta entonces pues nunca nunca había escrito un libro fue un trabajo muy complicado pero gracias a la documentación que ahora tengo en mi poder pues todavía creo que puede ofrecer más cosas a los lectores y a los que les gustó el tema del de santana simplemente quería preguntaros qué mejor haríais del libro que os gustaría encontrar ya sea una nueva edición ya sea un libro diferente que os gustaría encontrar gente por ejemplo me pregunta pues por qué no pongo más imágenes de la fábrica otra gente me pregunta por qué no por qué no pongo más profundizo en el apartado de la mecánica así que nada si si os parece bien me dejáis lo que os gustaría encontrar en el libro y yo pues tomo nota de vuestros comentarios y todavía no tengo decidido si va a ser una nueva edición si va a ser un libro nuevo voy a contar con la ayuda e incluso yo quiero que sea parte muy importante el proyecto con gente que vivió de primera mano lo que pasó por la fábrica así que nada como os he dicho pues espero espero vuestros comentarios y comentarme que os gustaría encontrar en el libro que estuvo bien del libro que estuvo mal del libro y poco más muchísimas gracias